Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a otro webinar que estamos celebrando aquí en iEducando. Estos webinars están siendo un espacio para conectar a personas, a gente con gente. Y hoy estamos con Borja González, que nos va a compartir cómo está estructurando una unidad didáctica entera en las circunstancias en las que encontramos. Buenos días, Borja. Buenos días. Muchas gracias por invitarme aquí a compartir lo poco que hemos podido hacer en estas semanas tan intensas y tan estresantes. Se nos ha visto esto un poco encima y cada uno hemos intentado pasar de la mejor forma posible, ¿no? Sí, totalmente. Nada y muchas gracias por ti, a ti, por estar aquí con nosotros. Es un lujo contar contigo. Borja, para quienes no te conocen... Escucho un micrófono por ahí. Un segundín. Ahí, vale. Borja, para los que no te conocen, preséntate. ¿Quién eres y qué haces con tu vida? Yo soy profesor de arte y de inglés en el Colegio Mirasur, en Pinto, que es uno de los, bueno, fue uno de los primeros Google References School en España. Y, bueno, así pues reseñable, pues fui uno de los 36 primeros Google Innovators aquí en España, que son Google Innovators, unas certificaciones que ofrece Google, pues para profesores inquietos que, pues ven un problema en la educación y tratan de convencer a Google de que ellos son la persona indicada para tratar de resolverlo. Entonces, bueno, pues yo planteé un problema y creé una solución con la ayuda de... y el soporte y el acompañamiento de Google. Y, bueno, de esto, pues nos puede dar para otro webinar, ¿no? Mi proyecto Mirartit, casi. Sí, de hecho lo tenemos ahí en recámara y seguramente nos conectemos para que también lo puedas compartir. Claro que sí. Bueno, Borja, yo creo que, vamos, la primera pregunta de momento en todos los webinars es cómo estás viviendo esto. Como bien mencionaste antes, esto nos vino de la noche a la mañana y a mí me encanta escuchar a los diferentes profesores contar un poco, pues, cómo ha sido su respuesta y cómo lo están viviendo. Pues, sinceramente, con muchísimo estrés y con muchísimo trabajo. Yo creo que estábamos trabajando más que cuando tenemos clases normales porque desde el Colegio Mirasur hemos, bueno, en la página web del Colegio Mirasur hemos colgado, bueno, es público, lo puede ver cualquiera, cuál es el seguimiento y cuáles son, pues, sí, el seguimiento, las tareas, los trabajos que queremos que nuestros alumnos vayan haciendo durante sus semanas. Entonces, eso lo vamos actualizando y lo vamos dosificando para que desde las familias también contemplen y vean y sientan, pues, que hay un, que está, que el Colegio Mirasur sigue ahí detrás y que no están solos, ¿vale? Que, pues, hacemos videollamadas con ellos. Nos saturamos a videollamadas, que es lo que estoy viendo por algunas partes, que no me parece que el hecho de tener estas herramientas nos lleve al otro polo, que es el de la saturación, de decir, vale, venga, pues, como no estás en clase, pues, te doy yo la clase entera por videollamada. Me parece que eso es un error y que esto debemos contemplarlo como una oportunidad para, pues, para cambiar el rol, que siempre se habla de que tiene que ser el alumno del centro del aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Y de cara a esto, ¿tuvisteis alguna reunión virtual, el claustro, para decidir y estar todos a uno en cuanto a cómo atender a los alumnos y estos puntos tan críticos? Sí, claro. Fue el miércoles 11 de marzo cuando fue la primera, bueno, creo que todos nosotros, bueno, no sé si alguien se conecta desde Latinoamérica, pero fue el 11 de marzo, el primer día en Madrid sin clases lectivas y fuimos todos los profesores al colegio y sí que tuvimos un claustro general de todos, sí que hubo una formación a la mayoría del profesorado para enseñarles cómo funciona Meet, cómo tienen que calendarizar las videollamas con los grupos, etcétera, etcétera. Y luego, pues, tuvimos un espacio de tiempo para, pues, programar nuestras propias asignaturas, cómo vamos a afrontar estas semanas. Entonces, yo, pues, bueno, como profesor de arte, gracias al proyecto que tengo estoy bastante relajado y como profesor de inglés dijimos, bueno, ¿qué hacemos para continuar la clase? Entonces, bueno, aquí es donde me gustaría empezar quizá a proyectar mi pantalla. Por supuesto, adelante. Estoy deseando verlo. Muy bien. Vale, esa, ¿no? Esta. ¿Lo veis bien? Está conectado. Ahí está. Vale, bueno, pues, este soy yo. Y, bueno, el primer problema que encontramos fue la suspensión de clases y cómo hoy vamos a poder apoyar a nuestros alumnos a distancia y continuar el aprendizaje. Nosotros en el colegio, a partir de cuarto de primaria, los alumnos tienen un dispositivo one to one, lo cual facilita mucho las cosas. De primero de prima, bueno, desde infantil hasta tercero de primaria, todas las familias tienen creadas una cuenta de G Suite, de familia, y entonces han sido incorporadas a clases de Classroom y en las cuales, pues, tienen una comunicación y una interacción con las familias y les va diciendo, pues, qué pueden hacer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo estoy trabajando de esta manera también y os lo voy a enseñar. Entonces, lo primero que nos planteamos el equipo de inglés, bueno, querría mencionar también a mi compañero José Ramón y a Zaira, que son profesores también de inglés en quinto de primaria, que es lo que os voy a enseñar. Y lo primero que nos planteamos era, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que diseñar una programación para la siguiente unidad, que va a tener que ser a distancia, con explicaciones claras y sencillas, porque no, como decía antes, no queremos caer en las videollamadas, pues, que son tediosas, que sustituyen a las clases. Que, bueno, no las hacemos, pero tampoco queríamos caer en eso. Y luego queremos dar libertad al alumnado para poder organizarse y avanzar, ¿vale? Es una competencia, pues, que realmente nos esforzamos por desarrollar en nuestro colegio y es importante, pues, fomentar esa autonomía y esa autorresponsabilidad. ¿Cómo podíamos alimentar esta autorresponsabilidad también? Pues, en base, siguiendo una narrativa motivadora, contándoles una historia, haciéndoles partícipes de esa historia. Y luego, pues, también queríamos hacernos a nosotros mismos también el trabajo, pues, más fácil para poder hacer un seguimiento y una tutorización one to one, ¿vale? Entonces, tenemos calendarizadas varios días de la semana, bueno, un par de días en concreto, una tutoría online para, bueno, pues, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Tenéis algún problema con las herramientas? ¿Es que no entendéis el funcionamiento? Etcétera, etcétera. Así en gran grupo. Y luego tenemos otro pequeño espacio de tiempo para tutorización online. Bueno, pues, yo, profesor, me quedo con MIT abierto y, pues, un alumno entra cuando, en el intervalo que yo he proporcionado, entra, pregunta dudas, la resuelvo y sale. Entra otro, se la resuelvo y sale. Entonces, bueno, así estamos trabajando y la verdad es que estamos muy contentos. ¿Qué planteamos? Pues, el diseño de una narrativa que os voy a enseñar aquí, que es Pepin Lab. Yo trabajo, bueno, esta es la asignatura de inglés, obviamente. Entonces, pues, para darle un poco también de miga, pues, relacionado con el coronavirus y tal, pues, nos pusimos en el entorno de un laboratorio. Entonces, les contábamos la historia de que alguien había robado el tratamiento contra el coronavirus y, pues, la policía les necesitaba a los alumnos descubrir quién había tenido esa intención. Entonces, tenían que colaborar con la policía como un agente encubierto y les presentamos a los sospechosos, a los principales sospechosos, que eran estos personajes. Entonces, tenían que conseguir una pista de cada uno de ellos, pero, y para ello tenían que interrogarles, pero ninguno de ellos les iba a dar una sola palabra, pues, sin algo a cambio, ¿vale? Entonces, tenía que, pues, negociar en ese sentido. Entonces, le tendrían que ayudar con algunas tareas para que ellos le revelasen las pistas, ¿vale? Así es como se plantea. Entonces, cada personaje, pues, iba a revelar distintas, bueno, se iba a mostrar en distintas fechas, ¿vale? Para no saturar y no decirles, pues, hola, toma, todos. Pues, no, pues, la primera semana, pues, mostramos a Conal, que creo que es este, luego a Giselle y, pues, les hemos puesto nombres también, ¿vale? Como veis aquí. Entonces, se va dosificando. Entonces, la primera semana este, luego la siguiente estos tres, ¿vale? Y poquito a poco. Entonces, ¿cómo organizamos el profesorado todo esto? Creamos una carpeta de Classroom compartida y dentro de ella organizamos todo, cada uno de los personajes. Cada uno de los personajes van relacionados, el nombre va relacionado con una skill, algo que queremos que trabaje en ellos. Por ejemplo, Giselle, que empieza por G, vamos a trabajar la gramática. Isabella, pues, los irregular verbs, Luke, el listening, Rachel, el reading, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de cada una de estas carpetas nos las repartimos y cada uno de nosotros tenía que diseñar, pues, tanto la presentación de, pues, para que decirle, hola, pues, soy Rachel, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuántos. Lo que, lo que, para obtener mi declaración o mi pista tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro. Y entonces, luego, pues, añadimos distintos tipos de contenidos, de formularios o queremos que creéis un vídeo, un documento de Google con un script, con un diálogo, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí os voy a mostrar un ejemplo de Giselle, por ejemplo, de la gramática. Dice aquí, para tomar mi declaración necesito que completéis algunas tareas. Esto, al fin y al cabo, son presentaciones que se les va mostrando y luego os enseño cómo. Y aquí no es todo tecnológico, sino que, bueno, tenemos un libro físico y digital. Entonces, el alumno puede decir, en función de, pues, de sus gustos, pues, si hacerlo en un formato u otro. A nosotros, pues, nos da igual. Entonces, dice, en la página 10 encontrarás tal cosa. Entonces, luego tienes que hacer tales actividades. O aquí tienes un vídeo explicativo o, ¿vale? Distintas cosas. Un montón de recursos que recopilamos de enlaces de páginas web, etcétera, que tienen por aquí para trabajar los superlativos y los comparativos. En este caso, aquí otras tareas que tienen que hacer. Lo pueden hacer o bien desde la plataforma virtual de cuaderno, que es con la que trabajamos nosotros, o en el propio libro. Y luego, pues, sacan una foto o hacen una captura de pantalla y nos mandan el feedback por Classroom, para que nosotros les correjamos. ¿Vale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a echar un vistazo al chat. Sí, de hecho, justo lo estoy poniendo. Que no se olviden de lanzar las preguntas. Yo sí, no sé si lo comentaste, pero ¿la edad de vuestros alumnos? ¿Dónde están en primaria? Tienen, pues eso, 10 años, 11. Vale. Bien. Entonces, bueno, todo esto lo pusimos en un Classroom, en un bloque de contenido con un tema que se llama igual que la presentación inicial, que es Thetting the Lab. Y para hacer un seguimiento de las tareas, hemos creado también una tabla que vamos actualizando. Y así los alumnos, pues, no se pierden y ven, pues, su nombre. Y las que tienen en verde son las que ya han hecho. No sé si lo veis bien. Sí, se ve perfectamente. Las que tienen en verde son las que ya han hecho. Y las que tienen una R, pues, que tienen que revisarlas. Y las que están en blanco es que no se han hecho todavía. Entonces, ellos, pues, si se sienten un poco perdidos, pueden recurrir a esta tabla. ¿Vale? Entonces, esta tabla está en el Classroom. ¿Vale? Estaría aquí en Progress of the Class. Introduction. Les publicamos la presentación que os he enseñado con la narrativa. Y luego aquí, en cada uno de estos apartados, ¿veis? Pues, aquí está Conal. ¿Qué les hemos pedido? Pues, que hagan, pues, un Mind Map sobre la unidad. Rachel, pues, el Reading, Listening, bla, 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 bla. Entonces, vamos activando distintos personajes. ¿Vale? Entonces, llevamos, pues, un par de semanas, creo ya. Y estos son los personajes que les hemos proporcionado. Entonces, dentro de cada tarea, los alumnos, pues, nos van proporcionando las tareas y nosotros les vamos poniendo, pues, como se pueden insertar comentarios en las tareas, en las fotos, pues, les vamos dando un feedback así. Tanto por esta vía como por comentarios privados, como por tutorizaciones a través de Meet. Y, bueno, pues, esa es un poco la idea de lo que quería enseñaros. Estamos bastante satisfechos con el resultado, con la acogida que está teniendo por parte del alumnado con el interés que está despertando. Las familias también nos están felicitando mucho. Y, bueno, estoy... Realmente no es muy difícil. Son presentaciones que se van poniendo en el classroom y luego el niño, pues, lo va viendo. El bookroom, me preguntáis por aquí, es una sección en la que tienen que leer dos libros y hacer un quiz sobre cada uno, ¿vale? Es un apartado de la plataforma Cuaderno. Es para fomentar también la lectura en la segunda lengua. ¿Existen plantillas de presentación de Google para basarnos en ellas a la hora de hacer nuestro proyecto? No, yo esto lo he creado de cero. Las imágenes las busqué también en Google. Son imágenes vectorizadas y eso, sí. Los alumnos, sí. Tienen una competencia digital muy desarrollada porque están acostumbrados a trabajar así y la verdad es que están muy motivados. A ellos también les gusta sentirse libres a la hora de, oye, pues, mira, hoy qué me apetece. Hoy me apetece hacer el listening y ya haré mañana la gramática o lo que sea. Entonces, eso les motiva mucho también el que no sea tan estrictamente pautado. A mí, Borja, te veo ahí muy atentos a las preguntas, lo cual me facilita mucho la vida. Pero quería recoger el guante que has quedado, ¿no? Del uso de estas herramientas, ¿no? De Classroom, las presentaciones y que al final es una combinación versátil entre ellas, ¿no? Y es verdad que, claro, cuando uno ve todo tu trabajo, se nota que hay muchísimo tiempo y mucha experiencia cogida en el manejo de estas herramientas, ¿no? Y yo muchas veces lo que digo a la gente es que esto puede servir de inspiración porque igual que, o sea, tú dices que es muy fácil, ¿no? Y fácil, a ver, es relativo, ¿no? Puede ser más fácil o menos fácil dependiendo del bagaje de cada uno, ¿no? Pero lo que sí que es, es tiempo. Y estas herramientas, el interfaz es bastante minimalista e, diría, incluso intuitiva, ¿no? Y con el tiempo, que yo creo que, bueno, por un lado estamos sobrados de tiempo, ¿no? O sea, estamos en casa todo el día. Lo mejor que se puede hacer uno es meterse en el agua y empezar. Y la primera presentación que se hace, si se usa plantilla o no, pues evidentemente no va a ser igual como la décima que se haga, ¿no? Y a la décima, pues ya estás incorporando mucho más elementos, ¿no? Esto es un proceso y que nos quedemos también un poco con eso. Borja, antes de atender un poco las preguntas, yo sí tenía, mira, ayer nos conectamos con Dacil González, que la conoces, y Paula Gil del Colegio de Estudiantes, que creo que igual también. Hablando un poco de la estructura de las clases de Classroom, y me fijé en la tuya, ¿vale? No hace falta que la presentes, pero veo que estás utilizando la misma clase que antes. No habéis creado una clase nueva para esas circunstancias, sino habéis... ¿Cómo ha sido esta decisión? Porque esta, esta la de estructurar, ¿no? El flujo de comunicación y de trabajo sí que me parece muy interesante. A ver, yo creo que la idea también es naturalizar un poco esto, que si haces un cambio súper brusco en la dinámica y en la metodología de la clase, pues los alumnos, muchos, van a perderse. Entonces, ah, que tengo que ir a un nuevo Classroom, ah, que ahora no tengo que ir a este sitio, sino que tengo que ir a un site. Pues no, mira, oye chicos, trabajamos igual, pero desde casa. Me encanta. ¿Qué es lo mejor para ellos? Sencillo. Sí, y para quienes tuviesen que introducir un cambio, yo me pregunto mucho para la gente que se está poniendo al día, ¿no? Con Classroom y efectivamente les va a proponer a los alumnos y las familias dar ese paso, ¿no? Quizás que esos cambios sean lo menos brusco posible, ¿no? Claro, a ver, yo ya vengo oyendo que muchos colegios ahora es cuando se dan cuenta de decir, anda, mira, esto es lo útil que es, tal. Se puede entender que es un esfuerzo, que mucha gente no tiene los mismos recursos, pero ese sector que era quizá un poco más reticente a adoptar este tipo de tecnologías, pues es ahora mismo cuando se da cuenta de que, ostras, podemos continuar dando apoyo gracias a estas herramientas. Y todo esto, pues mira, si se ha venido haciendo y el alumnado tiene esas competencias, incluso las propias familias, pues todo es más fácil de continuar. Sin embargo, si ahora dices, anda, ah, mira, que nos han creado una cuenta de familia, ah, que ahora tenemos que entrar en Classroom, ah, que las cosas son así. Y tanto para las familias como para los propios alumnos, yo creo que empezar a hacerlo ahora, pues tiene un punto extra de estrés. No es imposible, ¿vale? Se puede hacer, pero pues sí que creo que nos tenemos que quedar con ese aprendizaje y quizá con esa lección, no sé. Me encanta, me encanta esta reflexión porque yo no dudo de que sea, a ver, siempre es un buen momento a dar el paso, ¿no? Pero si va a ser en estas circunstancias ser consciente de ese estrés añadido y las preocupaciones añadidas, pues evidentemente ayudará a plantear una reestructuración más suave, ¿no? Claro. Qué bien, Borja, qué bien. Mira, hay una pregunta, vamos a volver al chat. Daniel pregunta sobre la calificación, que de hecho iba a ser mi siguiente pregunta para ti. ¿Sí? La famosa evaluación. ¿Habéis hablado entre los compañeros en el claustro si estas entregas se van a evaluar igualmente? ¿No? Sí, se evalúan igualmente, sí. Incluso, pues es probable, pues muchas veces el profesor se siente inseguro y que en mi centro pasa también. Y le da miedo no hacer un examen. A pesar de que tú conoces perfectamente a tus alumnos y sabes qué nivel tiene cada uno y cómo trabaja cada uno, nos da miedo decir, va, no hacemos exámenes. Con las evidencias que tenemos, ¿sabes? Cuesta, cuesta, cuesta. Entonces yo creo que, bueno, eso requiere tiempo. Nosotros, nosotros, para esta unidad creo que sí que les lanzaremos un pequeño formulario para que vayan haciendo ellos, pues con el tiempo que tenemos, adaptar, bueno, obviamente al hacerlo en casa puedes disponer de más tiempo. Tampoco lo vamos a cerrar al cabo de la hora para facilitar a los alumnos, pues los alumnos que tenemos con dislexia o con TDAH o con déficit de atención, etcétera, pues para facilitarles un poco también la vida en ese sentido. La evaluación, normal, sí, igual. Mira, junto a esta pregunta, pregunta Daniel también acerca del manejo de Classroom mismo. Es decir, cuando ajuntan una imagen, pregunta si luego cómo pones la nota, ¿no? A lo mejor explicar un poco por encima cómo funciona la libre de calificación. A lo mejor no compartir pantalla que tienes, hay nombres de alumnos. Hoy en día el tema de protección de datos. A ver, pero se puede calificar de distintas formas en Classroom. Se puede, pues puedes poner desde un mero entregado o recibido o lo que sea y ya eso tú le das el valor que quieras. Una nota numérica del 1 al 100 o del 1 al 10 o bien puedes también crear rúbricas, ¿vale? Esto ya es una formación aparte quizá. Pero aquí, bueno, pues hay distintos modelos de evaluación, sí, como sabemos. Sí, y vamos, o sea, se pone manualmente. O sea, tú miras por un lado la imagen, ¿no? La foto del trabajo del cuadro, ¿no? Lo estudias así, lo revisas un poco por encima y de ahí introduces mecánicamente, ¿no? En la nota. Por lo general sí, porque lo que también intentamos es facilitarnos el trabajo en otros aspectos. Por ejemplo, en los formularios que les damos sí que tratamos de que sean autocorregibles, ¿vale? Porque si nosotros tenemos que estar corrigiendo cada formulario de cada niño que nos ha entregado, pues nos quita muchísimo tiempo que dejamos de ofrecer tiempo a los niños, pues que necesitan una videollamada y que estés haciendo con ellos la tarea o traduciendo lo que sea. Sí, muy bien. Estabas comentando el tema de alumnos con dificultades de aprendizaje y Rocío, de hecho, nos ha planteado una pregunta precisamente acerca de esto. ¿Cómo lo estáis planteando a distancia utilizando estas herramientas? Pues tutoración one to one, sí, haciéndoles videollamadas con ellos. Yo esta tarde tengo un niño, de hecho, que necesita que haga las tareas con él y que le apoye y que esté llamando. Y a su lado porque sus padres no saben inglés y no le pueden ayudar. Entonces, pues eso, a través de la videollamada el niño se pone su libro ahí delante. Yo lo tengo también aquí en la pantalla y se la comparto y vamos trabajando así. La verdad es que les gusta muchísimo vernos y que estemos ahí, sienten que estamos ahí para ayudarlos. Y les encanta vernos en las videollamadas. Se sienten muy apoyados. Sí, 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 totalmente. Luego nos pregunta Nicolás que si los alumnos son capaces de entender todo el contenido en inglés con los recursos que les aportas en Classroom. Yo entiendo que la pregunta a lo mejor va un poco enfocada a la zona próxima de desarrollo y cómo jugáis con el consumo de recursos a distancia y cómo equilibrar ese punto de dárselo en un lenguaje demasiado masticado o algo un poco más exigente, etc. Bueno, yo creo que cada profesor adapta el inglés que utiliza de cara a sus alumnos al nivel que estos alumnos tienen. No utilizas el mismo inglés con alumnos pequeñitos que están aprendiendo inglés que con alumnos que ya están en el tercer ciclo. Entonces, obviamente, dentro también de la misma clase hay muchos niveles distintos. Entonces, pues, cada uno, pues, ellos saben que pueden traducir las palabras a través de, bueno, con Word Reference siempre que necesiten o si no entienden algo. Incluso se están juntando ellos, creando ellos sus propias reuniones virtuales para hacer la tarea ellos juntos también. Que eso también es un aprendizaje muy emocionante hacer las tareas a distancia con tus compañeros. Sí, sí. Por lo general, sí que lo entienden. Les cuesta más expresarse el lenguaje oral, pero leer y escuchar yo creo que son una de las fortalezas que tienen aquí por lo menos los alumnos. Habrá distintas realidades, pero yo hablo por lo que tengo en el aula. Sí. Mira, pregunta Virginia, que si utilizando el modelo de Flip Classroom junto a Google Classroom hace que esta herramienta sea más eficaz. A ver, yo creo que el Flip Classroom es importante subrayar que no es hacer esto que estamos haciendo. A mi juicio, el Flip Classroom no considero que lo esté haciendo ahora mismo. El Flip Classroom, para recordar, consiste en, bueno, los primeros, bueno, si cogemos la taxonomía de Bloom, los primeros estamentos son los que se pueden realizar en clase, los de orden inferior y luego los que son más relacionados con la creatividad, el análisis, etcétera, etcétera, se tienen que realizar en clase con el seguimiento del profesorado, incluso con el trabajo con los compañeros. Entonces aquí, pues, poder, se podría hacer, pero no considero que esté utilizando yo el Flip Classroom ahora. Sí que lo hago con mis clases de arte, por ejemplo, con la página web mirartic.com. Mira, de hecho, hay un par de comentarios y preguntas de cara a mirartic. Yo os diría que a lo mejor no entremos en ese proyecto, en este webinar. Ya, de hecho, tenemos planificado, no tenemos fecha cerrada todavía, pero nos volveremos a conectar con Borja para que profundice también en cómo evoluciona ese proyecto en estos tiempos. Entonces, estad atentos. Mira, preguntan por aquí, Lourdes, que en infantil, ¿cómo lo organizan? ¿Vosotros utilizáis Classroom en infantil? A ver, no pondría la mano en el fuego, pero normalmente no, ¿vale? Pero ahora sí que nos hemos visto en la necesidad de hacerlo, ¿vale? Han creado, eso, como he dicho antes, cuentas para todas las familias. La familia que entra en el centro o familia que tiene una cuenta de G Suite, ¿vale? De familia. Entonces, pues la tutora ha creado una clase de Classroom, ha metido a todas las familias y ahí, pues, van lanzando el contenido, consejos, vídeos, etcétera, etcétera. Entonces, es un seguimiento más sencillo, yo creo. Bueno, sí, muy bien. Bueno, están entrando muchas preguntas ahora. Yo quería añadir a Lourdes, creo que preguntó. Celebramos justo hace una semana, el martes pasado, un webinar con Fran Orosia, que creo que lo conoces, Borja, gran, gran profesional. Él sí tiene un proyecto de competencia digital, así a global del centro. Bueno, utiliza Classroom desde los cuatro años en infantil. Y hicimos un webinar precisamente de cómo es esa estructura, nos lo compartió. Hablo de cómo gestionan las cuentas, los cuentas de los alumnos, los padres. Y la verdad es que está muy interesante. Ahora, de todos modos, os facilitamos información acerca de estos webinars pasados y también cómo estar atentos a los siguientes, que también se ha preguntado por aquí. Luego, ¿tú utilizas quizzes en Classroom? Lo he utilizado alguna vez, pero me gustan más los formularios. Los formularios directamente, ¿no? Ha aportado alguien que también el famoso complemento de Flubaroo. Sí. Alguna, vamos, yo me acuerdo que nos entró en el examen de estos de Google, ¿no? En nuestra formación, pero creo que ha dejado de entrar. ¿Lo usaste? ¿Lo sigues usando? No, no lo uso normalmente, no. Yo creo que ahora con los cuestionarios, los test de auto-evaluación, directamente cómo te da la puntuación. Sí. Sí. Incluso lo que sí que utilizo a veces es el complemento CertifyM, que te genera un certificado personalizado para el alumno que ha completado el formulario correctamente o lo que sea. Qué bonito. Mira, pregunta Pedro David, si utilizáis alguna otra plataforma de gestión sincronizada con Classroom, como Adito o Idoceo, creo que lo mencionaste. Utilizamos Aditio, sí. Aditio, sí. Yo, bueno, personalmente lo utilizo al final del trimestre, o sea, lo estoy utilizando ahora cuando exporto todas las tareas y ahí es donde tengo que hacer las medias y tal. Sí, pero solo lo utilizo ahí. Las rubricas, las ha preguntado antes un tal Manuel, me parece. Las rubricas las utilizo en Classroom. Sí, yo le contesto ahora cuando dejemos la grabación. Te podemos orientar en su uso, pero la verdad es que tiene mucha chicha detrás. ¿Preguntan el nombre del complemento de los certificados? Certify, creo que es así el link, el nombre. Estupendo. Sí. Oye, Borja, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este rato. Supongo que quitar tiempo de dedicarle a tus alumnos para estar aquí con nosotros cuesta un poco a nivel de organización. Un auténtico placer poder contar contigo. No, el placer es mío, ya lo sabéis. Y muchas gracias a todos y a todas por conectar y hacer vuestras preguntas. Mi compañero Jaime ha pasado un enlace a la página de Educando. Bueno, hemos montado, nosotros sí hemos montado un site nuevo para este tiempo. Claro. Donde estamos actualizando todos los días de nuevos recursos y avisos de este tipo de webinars, ¿vale? Que podéis estar atentos a ver novedades y estar con nosotros. Y nada, espero veros en un próximo webinar.